Personas que no se rinden luchan por un ideal El mitin de hoy consiste en lo siguiente Cada vez que yo pronuncie la palabra empezada por EX Todos tenéis que hacer una ovación Vamos a hacer una prueba ¡Bienvenidos todos Pueblo Nuevo al Express! ¡Es mi deseo expreso! ¡Bienvenidos todos Pueblo! ¡No es mi verdad! ¡Que no he empezado todavía! Dirigidme a todos vosotros Para luchar contra la explotación ¡Bien! Contra los que intentan ¡Escolirnos! ¡Bien! Contra el consumo de estupefacientes ¡Bien! 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 ¡Alguien me queda! ¡Eliminad! Desde tiempo atrás El pueblo americano siempre se ha excedido ¡Bien! ¡Bien! Nos vamos a terminar Se ha excedido con nosotros Y nos ha intentado extorsionar ¡Bien! De manera... ¡Bien! 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 De manera exagerada ¡Bien! ¡Bien! Y nos han vuelto a España y nos han hecho estremecer. Voy a conseguir mis propósitos a costa de extorsionar con prisioneros de guerra. Hablas muy rápido para ser Fidel. No he intentado dimar estafadores y todo ha sido inútil. ¿Sabéis por qué? ¿Y si sabéis por qué, vos lo cuáles? Porque aquí es pequeña. ¿Aquí esto te parece pequeño? Es un inconformismo. Tú y yo vamos a tener una conversación entre unos esta noche. La libertad, la justicia y la estrella. Un callate que ya está aprisionado. Es el momento de ganarse la confianza del pueblo porque les voy a liberar a todos. Libertad para todos. Como siempre estoy libre. Una vez más. Para despedirme. ¡Hace la libertad! ¡Siempre amigo! ¡Siempre a los! ¡Acá sonidos! ¡Gracias! 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 Super evil! Gracias.